Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la Acuario de Sofía una vez más. Yo soy Debner y acá atrás tenemos a Sofí. El día de hoy es un día muy emocionante para nosotros porque vamos a ir a recoger nuestra nueva pecera. Encontramos una oferta por internet y pues esta persona nos va a vender una pecera pues más grande, mucho más grande, a un muy buen precio. Vamos a ir a checarla primero, no sé si podamos grabar al momento porque pues es un particular y pues vamos a ver qué tal, ¿qué tal no? Sofí, hola. ¿Quieres ir por tu pecera? ¿Sí? ¿Cuál es la acuario? ¿Cuál es la acuario? Nos encontramos aquí con Sofía en el estacionamiento de la plaza. Hola, Sofí. Hola. Aparte el sobrito. Y pues nos vamos a ver con esta persona adentro de la plaza. No sé si podemos grabar, pero pues nos vemos en un ratito. Vamos al punto de encuentro que es aquí en el área de comida y seguimos. Vamos al punto de encuentro que es muy interesante. Vamos a ver. Música Y bueno amigos, hemos llegado a la casa, no pudimos grabarlas afortunadamente, pero si hicimos trato ya traemos nuestra pecera en la cajuela y en cuanto la instalemos dentro de la casa, bueno, la pongamos dentro de la casa y se las mostramos. Pero antes de continuar con nuestra pecera y entrar de lleno con los detalles, pues vamos a revisar el paquete que nos llegó la semana pasada y que vimos en el video anterior. Este es un set de plantado que pedimos por Amazon y lo encontramos en oferta en aquel momento, por eso no dudamos en comprarlo para probar qué tal va. Este es un set de plantado que incluye esta rasqueta que es para mover el sustrato y acomodarlo cuando recién estás haciendo la limpieza y el acomodo del sustrato en tu pecera. Y también trae una pinza curva para, pues, hacer el plantado, para tomar las plantitas y meterlas dentro del sustrato. Y una pinza recta para, pues, también la misma función. También trae unas tijeras de acero inoxidable, bueno, de hecho todo el set es de acero inoxidable y estas son para hacer podas de las plantas cuando es necesario. Y este es el paquete que nos llegó, como les digo, de acero inoxidable, si gustan les dejamos el link en la descripción para que lo chequen. Y si se preguntaban cómo van nuestros alevines, pues aquí tenemos una actualización de ellos. Aquí tenemos ya los pececitos un poquito más crecidos, de hecho el más grande de todos ya tomó colores, es un macho. Y tenemos unas hembras que ya están de su tamaño, nos damos cuenta que son hembras porque no tienen colores y están, pues, algo abultaditas de la panza. Y estos son nuestros aledines, bueno, que ya son casi pececitos. Y si ven el agua un poco café es porque estamos curando un tronco y está soltando taninos, por eso está de ese color el agua. Pero no es ningún problema y es hasta benéfico para ellos. Ahorita se encuentran comiendo y, pues, ahí los tienen, nuestros pequeños pececitos creciendo cada día. En videos posteriores les enseñaremos cómo curar sus propios tomcos, pero por el momento vamos a lo que nos concierne el día de hoy, a nuestra nueva pecera. Y aquí la tenemos, es una pecera con refuerzo de aluminio con vidrio de 6 milímetros. Mide 90 centímetros de largo, 30 de ancho y 30 de alto. Tiene una capacidad de 81 litros y, pues, nos salió, la verdad, muy, muy barata para lo grande que es la pecera. Entonces, pues, no dudamos y aprovechamos la oferta. La encontramos por internet también. Contactamos a la persona y, pues, la compramos. Hicimos trato, está en muy buen estado, no está rayada, no tiene fugas. Está en muy, muy buen estado. Y, pues, vamos a ponerla en comparación con nuestra pecera actual. Como ven, el acuario de Sofía va a ser mucho más grande y ahora, pues, va a tener espacio para albergar nuevas especies. Aquí la vemos en comparación con la pecera actual. Ya se ve un poco más pequeña, ya cuando la ponemos en perspectiva. Pero ahí la tenemos, estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Y, pues, pronto les enseñaremos el proceso poco a poco de cómo vamos a ir haciendo el armado de la pecera. Porque, pues, sí va a llevar un poco de tiempo. Alrededor de un mes, mes y medio. Para que podamos mover a nuestros peces de este lado. Porque, pues, hay que respetar el proceso de ciclado. Y esto lleva, pues, su tiempo. Además, pues, tenemos que conseguir sustrato, plantas, un filtro nuevo, un calentador nuevo, armar la iluminación. En fin, muchas cosas que son necesarias para echar a andar la pecera. Y, pues, les vamos a estar informando conforme vayamos avanzando en este proceso. Y eso es todo por hoy. Fue un video cortito. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios y dejarnos sus pulgares arriba. Nos vemos la próxima semana aquí en el Acuario de Sofía. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!